¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso Fear of Glory 2, como saben lo han regalado, así que nada, vamos a ver cómo se juega multijugador, vamos a ver cómo se juega multijugador, que es un poquito complicado, pero bueno, vamos a ver cómo se juega, ¿no? Básicamente, vamos a entrar a multijugador y aquí en multijugador, bueno, conecta con el servidor, haz clic para cancelar o deshabilitar jugar online, eso si esperas un rato, inicia la cuenta, ¿ok? Esta es mi cuenta, para tener una cuenta, seguramente aquí le salga para registrarse, pero no funciona, al menos yo le he dado clic y no me ha salido a la, no me ha mandado a la página para hacerme la cuenta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir a esta página, que obviamente va a estar en la descripción del vídeo, que es esta que está aquí, que es la página de Slytherin Game, aquí hay que crearnos una cuenta, ¿ok? Si ponemos crear cuenta, la vamos a crear ahora con ustedes, la voy a crear aquí con ustedes, bueno, aquí lo acabo de rellenar, le puse un correo X que tengo, me puse el nombre, acá le tenemos que poner el correo electrónico, tenemos que rellenarlo, básicamente, aceptar los términos y darle a no soy un robot, bueno, lo típico para hacerte una cuenta, Es bastante sencillo, es un autobús, eso parece una furgoneta, ¿no? Registrar, ¿ok? Una vez que hayamos registrado, ahora nos va a decir que lo confirmemos, obviamente que lo confirmemos con el correo que hemos puesto, Y una vez hecho esto, podemos, ahí lo dice, mira el correo, así que nada, entramos al correo, que lo tengo justo en la otra pestaña, y tendría que llegarnos la notificación que aquí mismo nos dice, ¿no? Te has registrado, hemos enviado un correo electrónico y configura el mail, ahora nos toca esperar a que llegue el correo, y ahí, ahí ha llegado, tarda, algunos segundos tarda, ¿ok? Me ha llegado, bueno, un minuto ha tardado, ha tardado un minuto pero llegó, y aquí nos va a mandar un mail, con un link, le damos click y ya directamente se habilita la cuenta, ¿ok? Se habilita la cuenta, se habilita la cuenta y ya estaría la cuenta habilitada, ¿ok? Ahora vamos a Fear of Flory, yo voy a usar esta cuenta porque la otra, bueno, la podría usar la otra, era canal, canal YouTube, vamos a crear esa, vamos a usar esa, canal YouTube, no se preocupen porque lo crea en mayúscula, y aquí vamos a poner la contraseña, le vamos a dar a entrar, ¿ok? Esto va a tardar unos segunditos y ya va a entrar al multijugador, esto es para entrar al multijugador, ¿ok? Aquí tenemos un multijugador, ¿ok? Cositas que hay que tener en cuenta en una partida de Fear of Flory, ¿cómo se cree? Ahora vamos a ver todo, tranquilos que vamos a ver cómo se crea una partida, etcétera, ¿no? Mi turno, turno enemigo completo, esto tengan cuidado porque, o sea, creense un correo o algo, porque cada batalla que hagan, cada turno, les va a mandar un correo diciéndole, te toca a ti, o sea, es tu turno, es el turno de tu enemigo, o sea, cuando te toca a ti te va a mandar un correo electrónico diciendo que es tu turno, ¿ok? La partida, básicamente es así Estas son las partidas que están actualmente en curso Estas son mis desafíos, que actualmente, ahí lo va a decir la primera vez, no tenemos desafíos, ¿ok? Y acá, aceptar desafíos, que nos va a decir básicamente todos los desafíos que hay Todos tienen contraseña, no obstante, no se pueden jugar Pero bueno, vamos a darle ¿Cómo encuentras a un amigo? Básicamente con el nombre Estas son las partidas que hay, ¿ok? Le pones una contraseña y lo encuentras aquí A ver, yo no he tenido ningún problema para encontrarme Te encuentras aquí, literal Tienes que decirle a tu amigo el nombre de la partida Y acá dice el jugador, el jugador que la está creando En este aspecto, ¿no? Y la fecha de creado, ¿no? Aquí hay partidas que fueron creadas hace un tiempito ya Así que nada, para crear la partida, ahora sí Tenemos que ir a Nuevo Desafío, ¿ok? En Nuevo Desafío tenemos Las batallas históricas, que son las batallas que tenemos en Fear of Lory ¿Ok? Depende los DLC que tengan, pueden jugar No sé, sinceramente, si Juego una Juego una batalla de, por ejemplo El DLC, el último que ha salido De Fear of Lory, que saben que es de la edad de Bronson Justamente como el faraón Que va a salir de Total War No sé si compagina y funciona La verdad que no lo sé Pero en este caso, si elegimos una batalla Tiene que ser las que tenemos aquí Entonces le damos click aquí Y aquí ya las crea, ¿no? Elegimos tu bando Si quieres ser, en este caso vamos a escoger esta batalla Y no dice si queremos ser Cartago o Roma Aquí tenemos que poner un comentario Como diciendo, no sé, por ejemplo Mocho Para que es aquí Esto para que Nuestro colega Sepa dónde está la partida, ¿no? Y aquí una contraseña Que le ponen contraseña ¿Ok? Esto es en el apartado histórico ¿Ok? Aquí si quieren jugar alguna batalla histórica Con los colegas Con los amigos Pueden jugarlas tranquilamente aquí Y para crear una partida Podemos crear una escaramuza ¿Ok? Que vendría a ser una partida personalizada totalmente Le damos click Y ahí va a empezar a cargar Ahí cargó la interfaz ¿Ok? Bando A Bando B Aliados propios Etcétera Voy a explicar básicamente cómo es Al azar ¿Ok? Esto es el bando A ¿Ok? Y aquí pueden elegir Estos son los periodos Cuando repiten mucho Son los periodos Ahí se ve tranquilamente ¿No? Y se ve En este caso vamos a elegir Por ejemplo A Egipto Egipto de la edad de bronce ¿No? O sea, la edad de bronce O el Egipto más viejo que haya Que es este Eh Sin aliados Esto lo va a hacer siempre sin aliados Y aquí pueden poner El rival Por ejemplo Vamos a elegir a los hititas Eh Sin aliados obviamente Batalla Escenario Batalla abierta Estos son los Bueno El tipo de batalla Quiere jugar Sabes que puede jugar Refuerzos Flanqueo Vanguardia Eliminar Tiene diferentes tipos El Filoflory Para jugar Vamos a jugar Batalla abierta Vamos a poner batalla abierta Aquí elegimos Tamaño de la fuerza Esto básicamente Tamaño de la fuerza Es el tamaño del money Del dinero Que quieren tener Para escoger unidades Vamos a ponerlo muy grande Entonces el tamaño del mapa Va a ser muy grande Tipo de mapa Esto es el tipo de batalla Perdón El escenario Y este es el mapa ¿Ok? Acá tiene mediterráneo Tienen algunos mapas Etcétera 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 Vamos a escoger uno Por ejemplo ese Tipo de mapa Llanura Y podemos Solucionar más opciones Seleccionar fuerza Que lo seleccione Automáticamente La IA Que te seleccione Las unidades Automáticamente O que tú Con el dinero que tienes Puedes seleccionar Ciertos tipos de unidades ¿No? Mostrar más opciones Límite de turnos Esto os recomiendo Que pongan muchos Porque O pocos No sé Eso depende De lo que quieran jugar Y acá puntitos ¿No? Una vez hecho esto Está creada la partida ¿No? O sea Vamos a crear Y ya está Acá dice ¿No? Los bandos El bando A Es Egipto El bando B Es los ischitas Entonces acá Exactamente lo mismo Ponen Por ejemplo Germán Ciro En este caso Y aquí pongo La contraseña 12345 Por ejemplo Y pongo crear ¿Ok? Dice Has creado Un nuevo desafío En cuanto El jugador acepte Pueden entrar ¿Ok? Entonces Ahora Mis desafíos ¿Ok? Aquí está Mi desafío No hay nadie No obstante No No ha aceptado Nadie Mi desafío O sea que No obstante Está aquí ¿Ok? Entonces Para que tu amigo Te encuentre Tiene que Venir aquí Y encontrarte Aquí Básicamente Aquí Obviamente Que mi partida No me va a salir Porque la he creado yo Acá Aquí sale Miren Canal Justamente aquí sale Miren Aquí sale Has seleccionado Tu propia parte Aquí sale Entonces Cuando le damos Aceptar El desafío Deseas aceptar Ese desafío Nos va a pedir La contraseña Que es la que Hemos puesto En la partida Y una vez Hayamos aceptado Vamos a ir A mis partidas Y va a decir El turno Mi turno El turno Del enemigo Completado Va a pasar Automáticamente Y después Me toca a mi Mi turno ¿Ok? Básicamente Cuando estemos En la partida Toca Poner Jugar Ahora lo vamos a ver Voy a entrar a otra cuenta Y lo vamos a ver Mejor Ok Vamos a poner La otra cuenta Que es Germán Ciro Ok Y aquí vamos a poner La contraseña Ok Aquí si Tengo una partida Que estuve jugando Testeando No estuve ni jugando Que es un test Pero bueno Nos sirve Para lo que quiero mostrar Ok Acá lo tenemos Acá lo tenemos Esta es mi partida Ok Que la estoy jugando Con Gedamian Era para probar Muchas gracias Dami Tienen el canal De Dami Ya saben Todo lo que es Fallow Y juegos De la Epic Como este Que Este lo regaló Steam Pero Él también Hizo video Tienen en la descripción Saben El link De su canal Así que Aquí tenemos Diferentes Tus enemigos Tal Ahora En mi caso Me toca a mi Entonces toco jugar Y ya cargaría La partida Básicamente Y cuando le toque A tu rival O sea A tu amigo Es exactamente igual Gente Es un poco lioso Lo sé No es tan sencillo Para jugar Pero bueno Ahí está Por ejemplo Acá escribimos cosas Vamos a decir Que podés escribir Y tal Y ahí se ve Lo que ha hecho Damián Que me ha atacado Y tal Está huyendo Se ha movido Nos vemos un poquito Todo el movimiento Y tal Estamos jugando Una batalla De estas históricas O sea Están guardadas Y ahí se ve El movimiento Y ahora me toca Moverme a mi No Prácticamente eso Una vez Que termino el turno Vamos a mostrar También cuando termino el turno Esto va a tardar Porque bueno Es una batalla grande Aparte Una vez que termino el turno Vuelvo al menú principal A donde estábamos recién Así que Es lioso Es lioso La verdad gente Que es complicado jugar A ver Está chulo Estas partidas Están pensadas Están pensadas Para que se jueguen En una semana O partidas muy largas Porque vamos recién En el turno 3 A ver si estás ahí al lado Puedes jugar Si estás jugando Puedes jugar 4.000 Por ejemplo Bueno Vamos ahí Vamos a atacar aquí Vamos a atacar ahí Un franqueo Un pacto Vamos a atacar ahí Otro cediendo Vamos a atacar ahí Vamos a atacar ahí Y aquí hay uno Atacamos Atacamos Y atacamos Y atacamos Y vamos a poner Porque si no No terminamos más Acá tengo Los hoplitas Hoplitas mercenarios Si no No termina nunca Tienes que hacer Tu turno Muy de chile Estas son Batallas grandes O sea Tienes que tomarte tu tiempo Entonces Finalizamos el turno Vamos a hacer Que nosotros Ya está Ya hicimos nuestro turno Finalizar Confirmamos el turno ¿Seguro que quieres terminar tu turno? Si Acá escribimos algo Lo que queramos poner al rival Y Le damos a ok Y ahora Nos va a remitir Nos va a sacar del juego Pero ahora En mis partidas Nos pone enemigo O sea Que le toca a Damián Seguramente ahora Damián Estará Recibiendo un correo electrónico Por eso les digo Que querense un correo Ok Recibiendo un correo electrónico Como por ejemplo Este que está Aquí Aquí lo pueden ver Este que está aquí Ese es el especie De correo que te manda Cada vez que terminas el turno Así que nada gente Poco más Es muy lioso Es muy difícil No muy difícil Pero es complicado jugar Pero como saben Siempre le digo Cualquier duda En los comentarios Me escriben Saben que tienen el Discord Ahí Estamos un poquito Metidos en todo esto De multijugador Así que pueden Pueden Entrar Por cualquier duda Estamos más activos Ahí Igual suelo contestar Muy rápido Así que nada Poco más Poco más gente Espero que se haya entendido Es complicadete Básicamente Resumen rápido Tienes que ir Quedarte una cuenta En Sleepering Game Que van a tener El link en la descripción Te creas la cuenta Ahí La confirmas con el mail Y vienes y entras A multijugador La interfaz De multijugador Es un poquito complicada Pero bueno Se entiende No es tampoco tan difícil Así que nada Poco más gente Desean muchísimas gracias A todos No se olviden De dejar un like No se olviden De comentar en el video A ver si pudieron jugar A Fear of Flory 2 Que la verdad Que está muy bien Y no se olviden De compartir A algún amigo Que quiera jugar A multijugador A Fear of Flory Así que nada gente Nos vemos en el próximo video Cuidarse mucho Hasta otra ¡Gracias!